Ok, aquí está la de Como la Flor, solamente es la primer parte Recuerda que esa canción solamente son vueltas, se repite Entonces con que nos salga una vez bien, pues todas las demás veces Tiene que salir exactamente igual Ok, ponle atención a la mano derecha, que es la que va a estar tocando A la pista solamente la vamos a ocupar como referencia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ahí se repite la canción, verso otra vez la misma Y esa sería toda la canción